Día 17, ya pasó más de dos semanas de esta peregrinación y recordaba hoy a la mañana algunos ejemplos de grandes peregrinos, ¿no? Los invito a acompañarme rumbo a Santiago de Compostela siempre aquí en el tesoro de la isla Por ejemplo, San Ignacio de Loyola que cuando se convierte, él decide peregrinar a Tierra Santa Su primer impulso es ese no estudiar para sacerdote o fundar una institución como la Compañía de Jesús sino peregrinar a Tierra Santa Se ve que es algo que llevamos todos en nuestro ADN, ¿no? Peregrinos fueron también los reyes magos que siguieron a la estrella por un lugar extraño dejando su casa hacia el santuario de Belén Peregrino fue Jesús, junto con José y María anualmente peregrinaban a Jerusalén por eso es una buena actividad para quienes de repente sientan que necesitan un cambio en su vida no para todos, ni para todo tipo de cambio para distanciarse y para llegar a entender algunas cosas que uno no entiende creo que es útil es como hoy los retiros espirituales o las jornadas espirituales que están hoy, gracias a Dios, de moda bueno, en la antigüedad ese tiempo dedicado exclusivamente a lo sagrado y a la intimidad con Dios era la peregrinación otra tradición muy interesante de la peregrinación es la tradición oriental en particular la rusa entre los rusos es muy común que haya peregrinos pero ellos peregrinan no hacia determinados santuarios, digamos sino de monasterio en monasterio los monasterios en Rusia no son como aquí en España sino que son como fortalezas abiertas donde hay un pabellón reservado a los monjes pero luego son lugares comunes entonces llega un peregrino al monasterio y le dan lugar para dormir pero comparten la vida con los monjes y también los más valiosos quizás tienen la oportunidad de conversar de confesarse de consultar con algún starietz, lo llaman ellos, ¿no? padre espiritual monjes experimentados entonces pasan un tiempo en un monasterio trabajando y a cambio del trabajo reciben techo comida y la oportunidad de estar con monjes y después de un tiempo caminan hasta otro monasterio ya que en Rusia antes de la destrucción realizada por los bolcheviques había muchísimos monasterios y de gran fama lugares donde peregrinaron hombres también muy conocidos como Dostoyevsky o Gogol hasta el mismo Torstoy porque había monjes porque había monjes de gran fama de sabiduría y de santidad y esto le esta tradición le agrega a la peregrinación un elemento que aquí está ausente que es el contacto con los monjes yo he pasado hemos pasado por varios monasterios pero son de clausura aquí en occidente tenemos esa costumbre y entonces es muy difícil hablar con gente que teóricamente tiene más experiencia en temas espirituales o morales o religiosos es difícil allá en cambio como el monasterio les repito es como una plaza los monjes van y vienen de la iglesia al comedor que se yo al dormitorio uno se detiene a hablar con ellos y se se tienen conversaciones muy interesantes a propósito hay un libro titulado relatos de un peregrino ruso a su padre espiritual que en fin vale la pena leerlo con cierto cuidado diría yo pero un poco relata la vida de un peregrino en Rusia creo del siglo XIX bueno mientras charlo con ustedes me distraigo y voy ganando kilómetros estoy entrando a un pueblo llamado Ruitelán bien acerca de la peregrinación no es casualidad de que haya sido una actividad cuyos plendores encontramos en la edad media porque la edad media es una edad o una etapa de la historia muy religiosa muy vertical como las agujas de las catedrales góticas que encontramos en Francia o en España en el renacimiento en cambio el camino de Santiago se pierde prácticamente porque el renacimiento es una época más mundana más terrenal como se ve en las obras de sus grandes pensadores o escritores o en la actividad política por eso el camino de Santiago vuelvo a repetir prácticamente deja de deja de realizarse por muchos años por muchos siglos hasta se pierde la huella del camino de Santiago y son algunos estudiosos españoles que empiezan a recuperarlo de la memoria histórica y física de estos lugares pero fundamentalmente el camino de Santiago vuelve a popularizarse recientemente después de la segunda guerra mundial y hasta el día de hoy quizás porque Europa después de las catástrofes del siglo XX necesitaba volver a a sus fuentes religiosas una conciencia realmente europea cristiana y sólidamente arraigada y por otro lado también quizás el consumismo nos nos esté hartando un poco todos y necesitamos algo más y por otro lado lo importante del camino es que no hay camino sin un fuerte esfuerzo personal es lo que destacó el el padre Ernesto en un en un diálogo que le hice está grabado acá en el canal que el camino implica sobre todo esfuerzo personal y es algo que tenemos que también recuperar estar en un hasta Gracias por ver el video.